Capricornio en español, quiere decir que no te estás dejando muchas opciones, tal vez las oportunidades que vienen las estás pasando y debes de tal vez salir de lo que es donde estás a gusta y hacer cosas un poquito diferente y tal vez te va a salir algo mejor. O algo que estás esperando, que a lo mejor necesitas más dinero en tu carrera, en relaciones o en cualquier cosa, hay que agarrar esas oportunidades y mover para adelante. Acuario está diciendo que tienes que estar más pendiente de lo que es la clima, porque eso te va moviendo también tu energía y si puedes agarrar una diferente vibración con lo que es la clima para que no te pongas malo al mismo tiempo, debes estar pendiente de eso. Pisces dice que vas a regresar a tener más dinero, eso es bueno, dice si estás pendiente de algo o vas a querer empezar otro diferente trabajo, ahora es el tiempo, porque vas a hacer más dinero de lo que decías antes. Aparari está diciendo que vas a conocer a una persona que tal vez conocías o a otra persona que necesitabas algo y que te va a traer oportunidades, tal vez te metas en eso y puedes salir mejor para ti. Tauro dice que para ti vas a regresar a ser más enamorosa, más cariñosa, tal vez con tu familia, tus hijos o tu relación y eso es buena cosa por este mes. Geminis está hablando de que ten cuidado a la gente que está más cerca de ti, que tal vez no los empujas para un lado o te peleas con ellos, porque tal vez tú te sientes algo ahorita diferente y tal vez no más es por un momento y vas a destruir las conexiones que tienes con tu familia y tal vez en tu relación. Gancho está diciendo que eres una mujer que vas a poder pararte bien en tus pies y por la primera vez tú no vas a necesitar nada de nadie porque vas a tener tu propio dinero y todo va a estar bien. Leo está hablando de que tal vez cuidado con tu trabajo, tu dinero, si estás agarrando tiempo del trabajo, ten mucho cuidado porque tal vez te van a correr o algo va a pasar donde no te van a pagar, so ten cuidado con eso. Virgo está hablando de que no dejas que los problemas se montañen en tu espalda, tal vez ahorita no hay problemas, pero si te pones complejante, tal vez puede pasar lo que es que esas cosas empiezan a montañarse y luego vas a tener problemas o siguen el mismo camino. Libra dice que tal vez estás dejando las cosas incompletas, puede ser en el trabajo o en tu relación y si estás dejando las cosas incompletas puede regresar a causarte problemas por tu trabajo o también en tu relación, so empieza a arreglar las cosas como se deben de ser. Scorpio, Scorpio está diciendo que tal vez no debes de salir ahorita a tirar party o bailar o hacer lo que sea porque vas a estar en un lugar donde no debes de estar y te puede venir pasando algo y eso no es bueno. So Sanitario está hablando de que las cosas tal vez están un poquito volteadas por ti con Dios, que tal vez no le estás poniendo la tensión que debes de ponerle y al mismo tiempo que no estás completando las cosas que dices que vas a completar con él. So si no estás haciendo eso, ese es un problema y eso te viene, él te puede causar problemas para que reacciones para encontrarlo otra vez. ¡Suscríbete al canal!